Pues ni modo, y sas, brincas y sientes que te va, pero luego caes al agua y te hundes un chingo porque caíste de bien alto y tienes que nadar, tú, nadie más viene y te saca, tú tienes que nadar, esa es una excelente metáfora, te enfrentas a tu miedo, sientes el terror de la gravedad y de la naturaleza, sientes el vergazo en las plantas de los pies cuando entras al agua, sientes como la inercia te hunde y hasta que se acaba la inercia empiezas a subir y sientes como se te va acabando el aire y sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo y pues nunca habías estado tan profundo mi compa porque nunca habías brincado de tan alto y sigue subiendo y cuando por fin sales y respiras y te das cuenta de que no te moriste, eres otro hombre mi compa, eres otro.